Bueno Angie, entonces, veo que estás viva, perfecto, sabes de una segunda sesión del día, entonces ya estabas un poquito cansada de la primera, en esta sesión hemos tratado mucha energía sexual, has tenido sensaciones hasta llegar al orgasmo en varias situaciones canalizando diferentes personas y además una de esas personas era yo. Entonces, lo que quiero que expliques es cómo sientes, cómo tú sientes, cómo siente una persona la misma energía, en este caso la sexual, interpretada por una personalidad diversa, por una persona diversa, porque además yo te decía, cambia, déjame con él, con ella, con la otra, con él, con el otro, conmigo, con esto, con el otro, o sea, de un segundo, ¿qué es un segundo? De un milisegundo al otro ya pasabas de una persona a la otra, calzaba una persona y luego la otra, o sea, una cosa impresionante, súper rápido y tú cambiabas personalidad y forma de interpretar esta energía, pues a ti la palabra. Pues bueno, es como, primero no siento que haya ningún tipo de instrucción racional, o sea, todo es muy sensitivo y es como si tu instrucción, o sea, la instrucción que me estás dando como soporte ya estuviera hecha, o sea, ya estuviera creada antes de que me la dieras, entonces es como si estuviéramos de cierta manera en destiempo, ya está pasando antes de que lo manifieste. Y los cambios y la percepción en la energía es totalmente diferente. Pueden ser matices muy suaves, por ejemplo, lo siento como corriente, el otro lo siento como agua, el otro lo siento como viento, pero puedo diferenciar que el uno es totalmente diferente del otro. Y así se da la expresión también. Si la una grita, el otro gime y el otro simplemente se ríe, o sea, es que es así, es instantáneo, pero se siente muy diferente el uno al otro, muy diferente. ¿Y cuándo canalizabas energías sexuales también que la otra persona interpretaba como demasiada y entonces ya le molestaba? ¿Tú cómo sentías esta energía? Como sufrimiento, como dolor, como si estuviera literal muriendo, muriendo, es algo que como no puede entender, le da pánico, es sensación de pánico. Pero también, claro, cuando hay como este movimiento de energía sexual, sea de mucho placer o de mucho sufrimiento, también siento que mi energía como que se activa, se activa, se desactiva, se activa, se desactiva. No siento que se contamina, pero está también ahí, en ese mismo movimiento. Es intenso. O sea, quiere decir que cuando tú estás canalizando una persona a cómo interpreta su energía sexual y su libido, tú activas la tuya porque tienes que tener una imagen espejo. Es como un lenguaje que necesito. O sea, ok, tú estás sintiendo energía sexual, perfecto, yo la produzco para sentirla y ahora yo me sincronizo contigo, con tu conciencia, con tu manera de interpretar esta información para ver cómo tú la sientes. Entonces, tú activas toda tu energía para luego moldearte con la interpretación de la otra persona. Sí, es como que vamos a recibir aromas, entonces tengo que activar mi sentido del aroma, pues de olfato, para poder recibir el aroma. Si no lo hago, pues siento que no voy a poder canalizar la información del cliente. Pero es intuitivo, es como que natural, ¿no? Bien, pues nada, era interesante, entonces este trozo de vídeo que hemos hecho lo voy también a pegar a la sesión, al final, y pues no sé si lo vamos a publicar como un pequeño disclosure y ya veremos, ¿ok? Bueno, gracias. Bueno. Chao. Chao.